¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bravo! 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 A la cuenta de tres señorita va a salir corriendo, dice... ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Darte! ¡No, no, no! ¡Ya sé! Lo que pasa es que quiere que le ayude a subir Cristian. ¡Bien! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cristian! ¡Súbela! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ahora sí agarrense fuerte! ¡Pónganse de rodillas! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahora el pie! ¡Muy madre! ¡Vamos señorita! ¡Uy! ¡Ya! ¡Si no lo graba! ¡Bájenla chicos! ¡Bájenla ellos con cuidado! ¡Oigan! ¡Si no es piñátala! ¡Bájenla ellos aquí! ¡Bájenla! ¡Bájenla! ¡Eh! ¡Ya pasaron las posadas los muchachos! ¡El aplauso fuerte! ¡Y se dan un vestido! ¡Ves! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Aquí viene ya el caballero! Gracias.